¿Estás dispuesto a luchar por tus sueños? ¿O estás simplemente dejando pasar tu vida? Sé que no es sencillo, pero solo tienes una misión, vivir extraordinariamente la única vida que tienes, la única. Si estás aquí escuchando este audio, es porque quieres que te digan la verdad, quieres más de la vida, quieres lo grande, así que no pierdas más tiempo, ni se lo hagas perder a tu familia viviendo una vida mediocre. Es hora de salir de este cascarón de la pobreza y las excusas, es hora de explotar tu máximo potencial, es hora de salir y brillar, y yo creo en ti, y creo que sí puedes. Edmund Burke decía, ningún poder le quita a la mente todos sus poderes de actuación y razonamiento como el miedo. Entonces, ¿vas a dejar que el miedo controle tu vida? ¿O vas a tomar las riendas de ellas? Mira que las historias solo las escriben los ganadores, no quienes se rinden y dejan pasar sus sueños. No te des por vencido nunca, porque cuando lo haces, no solo te fallas a ti, sino que también le fallas a todos los que te rodean y a todas las personas que puedes llegar a impactar e inspirar positivamente. ¿Eres, eres el único responsable ante Dios, de la capacidad de influencia que Él te dio, desperdiciarás la oportunidad de dejarle un legado poderoso al mundo solo por el miedo? No habrá cosa que le doliera más a tu Creador que verte desperdiciar el extraordinario potencial que te dio. No sabes cuándo es tu tiempo, no dejes que tus sueños mueran, deja tu legado brillando, te lo debes a ti mismo, eres un líder, eres un león. Tienes grandeza adentro, abre tus alas y comienza a volar, te lo debes a ti mismo. Dime una cosa, ¿por qué te levantaste hoy? Es tu verdadero propósito la razón. En este mundo existen los ganadores y los triunfadores. Vivimos en una época de mediocridad y las personas creen que vivir así está bien. Pero esa tristeza que sientes en las mañanas, yo sé por qué la sientes. Tal vez no estás haciendo lo que de verdad debieras estar haciendo. Hoy, hoy es un buen día para aceptar tu responsabilidad. Es un día de preguntarte cuál es tu camino, cuál es tu propósito, cuál es tu verdadera razón de vivir. Y si no haces algo ya, escúchame bien, algo ya, entonces te quedarás allí para siempre. Viviendo como no te gusta y como te hace infeliz. No importa si dentro de ti sientes que no podrás aguantar, el miedo será tu compañero de camino. Pero cada día debes superarlo y decirle quién anda en esta relación. Imagina el día que triunfes y puedas ver a tu familia a los ojos y decirles con gozo en tu corazón que lo lograste. Y que de ahora en adelante, ellos tendrán la mejor vida que puedan tener. Porque ellos te dieron todo, todo lo necesario para que tú tuvieses un futuro extraordinario y maravilloso. Y es de ganadores ser agradecido. Escúchame bien, es momento de despertar. Es momento de empezar. Porque seguramente te arrepentirás de no haber vivido tu vida plenamente. Por eso es tan importante. Sigue avanzando. Asegúrate de vivir antes de que termine todo. No te digo estas palabras solo para motivarte. Quiero ayudarte a entrar en razón y ser consciente de todo lo que puedes perder. Si hoy fuera tu último día, hiciste todo lo que pudiste hacer. Si hoy fuera tu último día, ¿importó tu vida? Óyeme bien, no dejes morir tus sueños contigo el día de tu último aliento. Deja que ellos sigan viviendo después de tu partida. Que sigan iluminando el camino de otros y dándole valor a los que siguen detrás de ti. Sé que hay muchas personas que les encanta quejarse y lloriquear. No tengo tal cosa o ciertas capacidades. No tengo tiempo, no soy bueno. Pero esas son tonterías que no son ciertas. Todos, absolutamente todos, tenemos potencial ilimitado. Algunas personas tienen talentos innatos, pero solo son unos pocos. Los demás son vencedores. Se hacen ellos mismos. Se construyen día a día con la fuerza que les da sus sueños y metas. Y tú serás uno de ellos si así lo decides. No te rindas. Quejarse impide que vivas la vida que deseas. En la vida hay que recibir golpes, caídas y heridas, pero así le demuestras de qué estás hecho y el valor que tienes. Le demuestras que no te rendirás y que lo fácil y lo común no es para ti, porque tu destino es brillar como las estrellas. Y cuando dejas que tu luz salga, haces y ayudas a otros a brillar. Sin embargo, para que esto realmente pase, solo debes superar a un enemigo. Un enemigo que está siempre contigo y ese eres tú mismo. Ahora decide, dejarás vencerte por ti o te demostrarás lo grande que eres. Y por favor, que no te importe lo que digan de ti. Que no te importe lo que piensen que puedes llegar a ser, porque el único que sabe la verdad de su poder eres tú. La vida es lo que tú haces de ella. Nunca puedes elegir lo que te sucede, pero siempre puedes elegir cómo respondes a lo que sucede. Si te fijas metas altas, podrás superarlas todas. El Todopoderoso solo te dio algo, un solo don. Y ese don es tu poder interior. Debes demostrarle que lo has encontrado y lo has expandido y explotado en su máximo potencial. No necesitamos magia para cambiar el mundo, porque ya tenemos todo el poder que necesitamos en nuestro interior. La capacidad de imaginar un mundo mejor. Eso lo decía Rowling. Y es totalmente cierto. Ahora, no puedes solo quedarte sentado y esperar que la vida pase por tu lado. No te puedes permitir rendirte. Si quieres que las cosas cambien, haz que cambien. Recuerda que un minuto de dolor vale toda una vida de gloria. Puedes hacerlo, solo debes creer que puedes. Si quieres algo grande, debes tener algo grande en que pensar. Tienes que soñar en grande. Pero quiero decirte algo antes de que empieces el viaje del éxito. Habrá muchos días en que llorarás, te sentirás frustrado y querrás rendirte. Habrá días en que no quieras saber de nadie ni de nadie, absolutamente de nadie. Y eso se vale. Pero lo que no se acepta, es que te quedes hundido en esas emociones y sentimientos. Y ahora que sabes esto, puedes llegar a hacer todo lo que te propongas hacer. Porque sabes que esas emociones negativas no te vencerán ni a ti ni a tus sueños. En tus venas corre sangre de campeón, sangre de vencedor y sangre de poder. Eso es lo que bombea tu corazón. Tienes todo dentro de ti para salir victorioso de este camino. Esta será tu mejor decisión. Seguir adelante es tu única opción. Quiero traerte un fragmento de la película Rocky Balboa 2006. En el mundo, no todo es alegría y felicidad. El mundo es un lugar cruel y malicioso. Y no importa lo fuerte que seas, te derrotará, te pondrá de rodillas y te mantendrá así en tanto tú lo permitas. Ni tú, ni yo, ni nadie te golpeará tan duro como la vida. Pero no se trata de las fuerzas con las que golpees. Se trata de las fuerzas con las que la vida te golpee y tú sigas avanzando. ¿Cuánto puedes soportar y seguir adelante? Así es como se gana. Ahora tienes dos elecciones. ¿Estar del lado de los perdedores o detrás de la línea de los ganadores? Y demostrarle al mundo quién realmente eres tú. Tú eliges, pero yo creo en tu potencial. No lo eches a perder. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó y lo que más te impactó de este video. Te enviamos de corazón mil bendiciones y éxitos en este camino de victoria y prosperidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!